Hola, hola, ¿qué tal a todos hijos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, es con que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios, de tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como algunos le llaman, que no estamos leyendo un libro por día, pues aquí está la prueba. Entonces, ¿qué puedes hacer tú con tu vida? Seguramente lo que desees. Hoy vamos a hablar, chicos, de un libro que me llamó muchísimo la atención desde que vi el título. De hecho, le escribí al autor para poder entrevistarlo, vamos a ver si responde o no responde. Voy a empezar a leer libros hispanos únicamente para poder entrevistar a los autores en español, si me es posible, si no, pues nada más en inglés. Pero bueno, chicos, vamos a ir avanzando. Hoy vamos a hablar de este libro que se llama 7 horas para cambiar tu vida. ¿A quién le gustaría cambiar su vida en 7 horas? ¿Creen que es posible cambiar su vida en 7 horas y empezar a ser más feliz? Pues bueno, hoy vamos a hablar de esto. Lo que te pido, como siempre, es que compartas para poder llevar esta información a muchas más personas. Y ya sabes que si compartas, tienes gratuitamente mis 5 libros, que son Millonario Internet, El gallo borracho, Factor éxito, Vivir con éxito y el otro libro, Negocio en 7 días, junto con el audiolibro de Millonario, los 20. Todo esto totalmente gratis si compartes esta transmisión. Nada más compártela, manda un mensaje y te mandamos todos estos libros de manera gratuita. Voy a empezar a mandar saludos, pero hoy vamos a hablar de 7 horas para cambiar tu vida. ¿Cómo cambiar tu vida? ¿Cómo transformar tu vida en 7 horas? Así que déjame el hashtag, 7 horas para cambiar tu vida. Saludos, gracias por los corazoncitos. Hoy van a ser competencia de corazoncitos, de besitos, de abrazos. A ver quién me manda más. Saludos Gaby, saludos Carolina, Andochido, José, Ronnie, Juan, Carlos, Leonel, Alfredo, buenas noches. José, Carlos, gracias por compartir. Cris, gracias. Gracias, Víctor, Ivette, Abraham, Carvalho, Alex, ¿cómo estás? Guillermo, Mendoza, Connie, Ivette, saludos. Luis, Leopoldo, Juan Lima, Paco, Felipe. Bueno, chicos, Rigoberto, saludos. Siempre dice saludos, de buenos saludos para todos ustedes. Chicos, el hashtag, 7 horas para cambiar tu vida, si quieres aprender los principios de esta noche fundamentales. Saludos para todos ustedes. Empezamos entonces con esta magnífica transmisión, verdaderamente. La pregunta aquí es, ¿estás desesperado, frustrado, cansado por todo esto que ha sucedido en tu vida hasta ahora? Es realmente por la confusión. Muchas personas están cansadas, deprimidas, tristes, endeudadas, confundidas, sencillamente porque han estado siguiendo un modelo de vida improductivo, un modelo de vida que se les ha vendido para estar siempre traumados, siempre improductivos, siempre infelices, siempre frustrados. Conozco cientos de personas, chicos, incluso que están en buenas posiciones sociales, en buenas posiciones económicas, que tienen de todo aparentemente, que viajan, que tienen casas, que tienen automóviles, que tienen lo que sea. Y de cualquier manera, chicos, están totalmente frustrados. En la noche cuando se van a acostar están totalmente frustrados. En el día cuando ven hacia la calle están totalmente frustrados. No sienten verdadera alegría en su vida. Hoy te voy a hablar de cómo verdaderamente poder tener un orden en la vida. Te lo voy a decir, el ser humano sí necesita ese orden y es un gran secreto para cambiar su vida fácilmente. De encontrar claridad en las cosas que desea, en las cosas que está haciendo y hacia dónde está avanzando. Si nada más te dejas llevar por lo que ves en la televisión, por lo que ves en una película y empiezas a ir a un lugar y crees que salir a la calle y empezar a hacer cosas es la manera de ser feliz. Te vas a encontrar con una caída, con un tope definitivamente y vas a empezar a encontrar una frustración. Por otro lado, también las personas, hay personas que me ven y dicen, hey, solo te la pasas trabajando. Las personas que se la pasan solo trabajando también van a encontrar un tope en su vida si no encuentran una manera de tener un orden y una claridad hacia dónde van. Por ejemplo, en mi caso, ustedes saben que yo trabajo 12, 15, 18 horas por día y lo hago todo el tiempo. Sin embargo, ¿por qué? Muchas personas me preguntan, ¿por qué no encuentras un tope en tu vida? Porque está organizado de tal manera que hay salud, hay ejercicios, hay alegría, hay meditación, hay diversión, hay entretenimiento, hay dinero, hay trabajo, hay pasión, hay propósito, todos los elementos en una sola vida, ¿me entiendes? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres estar motivado todo el tiempo? Vas a necesitar este orden en tu vida. La anarquía genera tristeza, la anarquía genera confusión y la confusión es una de las grandes causas, por no decirte, la gran causa de la depresión. No te deprimes porque esté pasando un problema en tu vida, sino porque no conoces la solución a ese problema. ¿Te das cuenta que es sencillo? El gran aprendizaje de la noche creo que es este. Si quieres cambiar tu vida, no te deprimes porque te sucedió un problema, sino porque no encuentras la solución a ese problema. Cuando estás confundido es cuando surge esa duda en tu vida y es lo que hay que eliminar. Pues, ¿cómo se elimina? Con el orden. Sencillo. ¿Sí, chicos? Te acabo de dar magia, verdaderamente, lo que te acabo de decir. Saludos, Gaby. Saludos, Marvin. Juan Lima, saludos para ti. Muchísimas gracias. Entonces, vamos con estas siete horas para cambiar tu vida. Me fascinó el libro porque lo dijo de una manera muy sencilla. Siete elementos que puedes cambiar y siete tips finales. Al final de esta transmisión te los voy a dar para poder verdaderamente ser más feliz, estar más tranquilo y acercarte a tus objetivos, pero sin ningún problema. Gracias, chicos, por compartir. Muchísimas gracias. Saben que eso me alegra mucho porque hace que este mensaje de inspiración les llegue a otras personas. ¿Cómo ordenamos nuestra vida en siete horas? Quiero que vayas anotando porque cada uno de los elementos que te voy a dar a continuación define uno de los cambios que tienes que hacer en tu vida a partir de hoy. Ya sabes que el Club de la Mente no se trata de ponerme solo hashtags, sino se trata de que implementes los conocimientos que no tienes hoy en día en tu vida para que cada día mejores. Imagínate esto, imagínate lo siguiente, que el Club de la Mente cada día te dé 20 tips para hacer algo, para hacer más dinero, para ser más feliz, para llevarte mejor con tu pareja, para tener mejores amistades, para hablar mejor en público. 20 tips todos los días y que de todos ellos tú implementes 3, 5 tips, los 20 tips un día, un tip un día y en mil días imagínate todas las mejoras y cambios que has hecho en tu vida. Así se hacen los seres humanos extraordinarios, así se mantienen las personas creciendo constantemente. Mil días de cambios, mil días de mejoras, mil días de aprendizaje y de implementación de cosas inteligentes en nuestra vida. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Entonces no es nada más una terapia, un cursito, una cosita, sí chicos, mil días de cambios diarios. ¿No te parece lo más tremendo que alguna vez has escuchado en la vida? ¿Quién ha hecho mil días de cambios diarios? Obviamente nadie chicos. Entonces hoy les voy a hablar de estos 7, 7 cambios. Vélos anotando y vélos implementando en tu vida. Y vemos dejando hashtag, ¿por qué? Porque eso sí hace que tengamos más comentarios y también hace que tú interactúes conmigo. Cuando interactúas la información se queda grabada en tu cabeza. Entonces empecemos de una vez. El primero de ellos dice la cocina, la cocina o alimentación en otras palabras. ¿Quieres ser más feliz? ¿Quieres mejorar tu vida? Ordena la alimentación. De todas las drogas que consumimos, la más fuerte es la alimentación, lo que comemos. ¿Sabes por qué? Porque esa te la metes a cada rato. Hay personas que dicen, no, no, es que ellos se meten drogas, ellos fuman drogas. O ellos están todo el tiempo con la farmacia, metiéndose pastillas. No chicos, la mayor droga, la que te pones cada 5 veces al día, es la alimentación. Es lo que comes. Si comes cosas malas, tu cuerpo no se va a sentir bien. Bueno, sencillamente, ordena tu vida en el aspecto alimenticio. Así que hashtag cocina, somos lo que comemos, dice Guillermo. Ordena tu vida en el aspecto alimenticio. La primera hora de las 7 horas es ir a la cocina y limpiarla y ver la despensa y eliminar todos los alimentos que no sean sanos. Definitivamente eso va a incrementar tu energía tremendamente, tu alegría tremendamente. Yo tengo muchísimos videos en donde comento cuáles son los suplementos que tomo adicionales. El agua, además de eso, tomo muchísimos suplementos alimenticios para el cerebro y para el cuerpo en general. De tal manera que siempre me encuentre con alta energía y con alta concentración y disposición para crear, construir y avanzar. Porque crear, construir y avanzar es lo que hace al ser humano sentirse bien, que está siendo útil con su vida. Cuando el ser humano se siente inútil, se deprime una vez más. Esa es la primera hora. Mira esa despensa, come sano. No necesitamos, fíjate. Algunas personas me dicen, no, es que ahora vamos a empezar a eliminar todos los alimentos que son procesados. Porque yo escuché una vez que la Asociación de Alimentos de Estados Unidos dijo, no necesitas saber nada de eso. Ni tampoco necesitas saber que la industria farmacéutica tiene una gran conspiración y Monsanto con la estadística. No, no chicos, nada de eso. Simplemente come las cosas que te hagan sentir bien. Come las cosas, todo el mundo sabemos, ¿no? Come frutas y vegetales, hemos escuchado todo el tiempo. ¿Qué necesitas hacer? Comer frutas y vegetales. Que todos los alimentos de McDonald's son negativos, pues no comas ellos. Y come solo cosas correctas, solo cosas positivas. Sencillamente, no hay una, la dieta secreta. ¿Sabes? Todos estos alimentos que dicen, la dieta secreta, ahora reduce los carbohidratos, ahora súbele el no sé cuál. Estos son reflejos de personas que no quieren hacer las cosas correctamente. Y que dicen, ay sí, yo reduzco los carbohidratos. Y al rato están comiendo otra vez lo mismo. Entonces, es nada más una excusa. Nada, nada, nada de excusa. Sencillamente, tú ya sabes cuál es la alimentación correcta. Tú ya sabes cuáles son las cosas que tienes que comer si quieres sentirte sano. No te lo voy a decir yo, es sencillo. Busca una dieta, la dieta que quieras y toma esa. Fácil. Siguiente hora. La siguiente hora tienes que ver tu aspecto del dinero. Importantísimo. Ese es el que yo manejo, ustedes saben, el que yo explico a la gente cómo lograrlo. Una pizza de vez en cuando no hace daño, por supuesto que no. Cómo ganar es el dinero. A eso me dedico yo, expresarlo y explicarle a otras personas cómo generar ingresos a través del internet. Sin embargo, fíjate, aquí sobre el dinero hay muchas cosas interesantes que dice este chico, el autor de este libro. Y dice que hay personas que hacen insultantes cantidades de dinero sin necesidad de hacer tanto trabajo como tú. Y así ha sido siempre. Entonces, no se trata de llorar o criticar. Se trata de encontrar mejores métodos. Tú, para ganar dinero en internet o fuera de internet, hacer negocios, lo que sea. Hay personas, sí, que se desvisten y ganan más dinero que tú. Y es más sencillo el trabajo. Pero no se trata de llorar y criticarlos a ellos. Se trata de encontrar mejores métodos. Sencillamente, ¿sí? De empezar a sanar tus finanzas personales. De empezar a encontrar maneras inteligentes de crear dinero. Y sobre todo, chicos, lo más importante. Así como dices que quieres tener orden en tu alimentación, en tu ejercicio y en las otras cosas que te voy a contar. Te necesito que también empieces a tener orden en tus finanzas personales. La clase media, que es 99%, te voy a dar una definición que la hija de uno de mis mentores dice en alguna ocasión de una manera muy cómica. La clase media es la gente rica que es pobre. Gente que es rica y pobre a la vez. ¿Por qué? Porque viven como ricos, ¿no? Van a comer a todos lados, salen a la calle, hacen mil cosas y no tienen un centavo para sobrevivir. Y te das la gran vida, pero no tienes un centavo para sobrevivir. Lo que necesitas entonces es empezar a ordenar tus finanzas. Importantísimo. ¿Cuáles son los tips para ordenar tus finanzas? Te voy a dar tips simplísimos. Porque esta es una charla en donde te hablo de 7 horas para cambiar tu vida, no nada más las finanzas. Sin embargo, tips simplísimos que tú ya sabes. Eso es lo más importante, chicos. Todo lo que te estoy diciendo hoy probablemente ya lo has escuchado, probablemente ya lo sabes. Sin embargo, déjame ese hashtag, ordenar tus finanzas. Gracias, Carolina. Ordenar tus finanzas. Tú ya lo sabes. Sin embargo, lo importante en esta noche es que te decidas a empezar a implementarlo. A empezar a comer saludable, pero verdaderamente. No nada más hoy voy a cenar ensalada y mañana pizza. No. No, no, no. Empezar a implementarlo de manera permanente es importantísimo, chicos. Y gracias por compartir. Gracias por compartir esta transmisión. Nos ayudan a llegar a más personas. Entonces, fíjate. Primer elemento ya le dije. La cocina. El segundo, ordenar tus finanzas. Te voy a dar tips. Primero, ahorrar al menos entre 3 a 24 meses de tu sueldo mensual. Así que si tú ganas mil dólares al mes, deberías de tener entre 3 mil y 24 mil dólares en el banco. Ahorra entre 3 a 24 meses de tu sueldo mensual. Quiere decir que si tú ganas mil dólares al mes, deberías de tener entre 3 mil y 24 mil dólares en tu cuenta bancaria. Ahora te pregunto. Interesantísimo saberlo. No quiero que me digas cuánto dinero tienes en el banco. Sin embargo, quiero que me respondas. Ya tienes al menos, no 24, pero 12 meses de tu ingreso mensual guardados en el banco hoy en día o no. Porque la mayoría de personas, al menos 60% de las personas en el mundo, viven paycheck to paycheck. Como dicen. Les llega el cheque del mes y se reparte entre todos y ahí se acabó. Tienes que tener al menos entre 3 y 24 meses de ahorros mensuales. ¿Para qué? ¿Para invertirlos? ¿Para construir negocios? No. Eso es aparte. Pero además del dinero para invertir y construir negocios, hay que tener entre 3 a 24 meses. ¿Por qué, chicos? Porque la verdad es que la parte financiera es una de las más importantes en la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque todas las demás se consiguen. El dinero también. Sin embargo, cuando tú tienes 3 a 24 meses en el banco, tú te sientes con una calma tremenda. ¿Para qué? Para que entonces puedes hacer ejercicio tranquilo, puedes comer saludable tranquilo. Puedes, los otros que te voy a decir a continuación, puedes vivir tranquilo verdaderamente y no preocuparte por ese elemento. Dice, hay una frase, no me acuerdo de quién, que dice, el propósito del dinero es no preocuparse porque nos falta el dinero. Es cómico eso. Sin embargo, es real. Es real. Yo no tengo nada, dice. Vemos que nadie tiene nada. ¿Por qué? Porque no nos hemos acostumbrado a eso. Otro elemento es, encuentra métodos para incrementar tus ganancias. ¿Sí? ¿Por qué no tienen dinero muchos? Porque no tienen un método para ganar más dinero y luego administrar correctamente. Así que esos son los siguientes dos elementos. Un método para aumentar tus ganancias. Porque el dinero vale cada vez menos. Así que hay que ganar más dinero. Por ejemplo, en nuestro caso estamos haciendo algo que le llamamos reto 90, en donde en 90 días vamos a convertir a 50 a 100 personas en libres financieramente, ganando de 3 mil a 15 mil dólares mensuales. Esto está por comenzar ya en 2 o 3 días más. Les voy a notificar de cómo pueden inscribirse para ser parte de esto. Pero es un reto donde durante 90 días te voy a enseñar paso a paso cómo convertirte en una persona libre financieramente. No cómo cambiar tu mentalidad ni nada de eso, sino cómo, algunos dicen cómo tener mente millonaria, cómo atraer el dinero. Pero no, 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 no te voy a hablar de eso. Si hay alguien que lo enseña, qué bien, felicitaciones. Sin embargo, yo te hablo cómo conseguir dinero en tu bolsillo, ¿me entiendes? Contrante y sonante, como dicen ahí, en la bolsa. Eso es lo que te enseño. Metodologías para generar ingresos verdaderos y aumentar tus ganancias. ¿Qué dicen? Eso sí, en esto vamos a incrementar las ganancias. Y el otro elemento, además de aumentar tus ganancias, es hacer un presupuesto de tus ingresos y tus gastos y cambiarlo. Esa es una de las grandes cosas que te recomiendo hacer en esta misma noche, en la segunda hora, es hacer un presupuesto de tus ingresos, de tus gastos y modificar ese presupuesto. Es decir, empezar a vivir sanamente en el ámbito financiero. No nada más en el ámbito de comer saludable, sino gastar de manera saludable. Yo le llamaría esto salud financiera. Entonces déjame ese hashtag, hashtag salud financiera, si quieres aprender a tener un correcto manejo de tus finanzas. Aspecto del dinero, ese reto noventa, me encantaría formar parte. Bueno, ya se van a enterar muy pronto. Sigamos avanzando entonces, importantísimo, el tercer elemento. ¿Quién quiere conocer el tercer elemento de cómo cambiar su vida en siete días? El tercer elemento es sencillo, es el ejercicio. Fíjense chicos, el tercer elemento es el ejercicio. Déjame el hashtag ejercicio. ¿Por qué? Porque eso verdaderamente, ya lo sabemos todos, te hace saludable, te hace feliz, te hace una persona con energía, alegre, concentrada. Sencillamente necesitas hacer ejercicio. ¿Qué te recomiendo? 30 minutos, 3 a 5 días por semana. Ustedes saben que yo hago ejercicio 7 días por semana. De lunes a domingo, y el lunes otra vez, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Por qué? Por el ritmo de trabajo que tenemos. Tenemos seis empresas, tenemos viajes todo el tiempo, conferencias todo el tiempo, más de cinco o seis socios diferentes en diferentes empresas, dentro de muchísimas otras cosas, clientes todo el tiempo, cientos de personas, leemos un libro por día, miles de gente que nos sigue, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en virtud de eso, es la cantidad de ejercicio que necesitamos hacer. Por eso tengo, en mi caso personal, hago ejercicio 7 veces al día, verdaderamente, chicos, verdaderamente. Entonces, ¿qué les recomiendo? Hacer ejercicio al menos 3 a 5 veces por semana. ¿Por qué? Porque eso te va a dar fuerza para hacer las cosas como deben ser. Y meditación. Esto para mí es importantísimo con respecto al tema del ejercicio, hacer meditación. Eso yo lo hago sin falta todos los días porque me mantiene concentrado, me mantiene calmado. Tú sabes que el secreto para tomar buenas decisiones es la calma. El secreto para tomar buenas acciones es la calma. ¿Sí? Entonces, alguien me dice, tú haces ejercicio para estar en forma, no sé qué. No, para estar en forma, no. Lo hago para poder tener el nivel de energía necesario. Tú haces meditación para conectarte con una fuente. No, no hago meditación para conectarme con una fuente. Ni de que fuera, no conectarme con una fuente. No, hago meditación, chicos, para tener concentración y la energía necesaria para afrontar cada día. ¿Sí? ¿Quién está por ahí? Abraham. Argelia, saludos. ¿Cómo estás? Un abrazo. Estoy aprendiendo a manejar mis ingresos gracias a los libros de educación financiera. Muchísimas gracias, Abraham, por estar aquí conectado. Entonces, el siguiente elemento es ese. Hacer ejercicio y meditación. Ya lo saben. Lo importante es que en la siguiente hora empiecen a aplicarlo en su vida. Si no, para nada les sirve. Si no, para nada les sirve. Siguiente elemento, la mentalidad. Y aquí, fíjate, me encantó este libro, me encantó, porque en el tema de la mentalidad no menciona de que tienes que tener una mentalidad positiva, tienes que creer que sí lo vas a lograr, tienes que cerrar los ojos y imaginar que llegan a ti las cosas para que lleguen. No, chicos, no habló de eso en el tema de la mentalidad. Lo que habló es de madurar. Déjame ese hashtag, importantísimo. Y voy a desmitificar en esta noche, por ahí no todos van a estar de acuerdo, algunos van a estar en desacuerdo, algunos van a desagradar y a otros les va a agradar y van a aprender mucho. ¿Qué es madurar? Eso es la mentalidad, dice ahí. Madurar es, no es ser viejito, fíjense qué interesante, no es ser viejito, tampoco es tener experiencia, tampoco es haber vivido muchas cosas. Chicos, eso no es madurar, hemos visto personas de todas las edades cometer tonterías. Entonces, ¿qué es madurar verdaderamente? ¿Quién tiene la respuesta? Yo sé que todos la tenemos, todos somos un poquito psicólogos, todos somos un poquito abogados, todos somos un poquito filósofos, todos somos un poquito poetas, todos somos un poquito cantantes, todos somos un poquito médicos. Sin embargo, te voy a decir cuál es esta definición que me encantó sobre este tema de madurar. Todos tenemos la opinión, ¿no?, de qué es madurar. Pero aquí dice, madurar es, anótalo, tratúatelo, como todas las cosas importantísimas que decimos, el aprendizaje de la noche, que necesitas guardártelo. Madurar es usar la razón para solucionar los problemas, fíjate. Madurar es usar la razón para solucionar los problemas. Entonces, aquí todos podemos tener opiniones, todos podemos decir cosas. Sin embargo, cuando te digo esto, es algo que todos podemos empezar a implementar desde ya. No se trata de, ay sí, tenemos que esperar. A nadie le gusta esperar las cosas. ¿Cómo puedes madurar? Empezando a utilizar la razón cada vez que quieras solucionar los problemas. Uno más uno es igual a dos. Siempre que tú sepas eso en la vida, vas a poder usar la razón para solucionar los problemas. La falta de madurez, de hecho, que hemos comentado, ay, eres muy maduro, eres muy madura, no tiene tampoco nada que ver con las situaciones que hayas experimentado ni nada. Es cuando no usas la razón, cuando no utilizas la razón para solucionar tus problemas. ¿Qué es entonces madurez? Es ver las cosas de forma objetiva, realista y congruente. Ver las cosas de forma objetiva, realista y congruente. Y fíjate qué interesante, chicos. Cuando tú usas la razón para solucionar los problemas, entonces siempre vas a ser una persona calma, siempre vas a ser una persona confiada y siempre vas a ser una persona feliz. No tienes por qué molestarte, no tienes por qué turbarte, no tienes por qué pelear con nadie. Porque sencillamente estás usando la razón, la lógica, la inteligencia, la capacidad cognitiva, que es lo que diferencia al resto de animales de estos animales, de los seres humanos. Hay otros animalitos, existen los perritos, los gatitos, las abejitas, los caballitos, los hipopotamitos, todo lo que quieran, chicos. Estoy diciendo de una manera ridícula para que se les quede grabado en la cabeza. Existen las hormiguitas, también los perritos, las abejitas. Sin embargo, todos estos animalitos, la única diferencia que tienen los seres humanos es que no utilizan la razón porque no tienen esa razón. tan desarrollada como la tienen los seres humanos. Esa es la diferencia, esa es la ventaja y esa es la habilidad que necesitamos utilizar de manera permanente si queremos ser felices y si queremos acercarnos a nuestros objetivos. ¿Se dan cuenta, chicos? Qué fácil es. Al final les voy a dar otra vez el mensaje que les di ayer que es importantísimo para mí. Entonces, los seres humanos tenemos esa habilidad y también tenemos la habilidad de pensar que el mundo gira alrededor nuestro y que nosotros somos el mismísimo centro del universo. Pero verdaderamente, chicos, no es así. Y fíjate, memorízate esto, memorízate esto, para que algunos digan, yo tengo autoestima antes y lo que tienes es soberbia. Por ejemplo, el mundo funciona sin ti y va a seguir funcionando sin ti. Me encantó, me encantó, me enamoré de esa frase. El mundo ha funcionado sin ti, el mundo funciona sin ti y el mundo va a seguir funcionando sin ti. Entonces, ¿qué necesitas entonces? Madurar y entender que la vida depende de ti y que uses la razón para encontrar las soluciones a tus problemas. Siempre y en cada ocasión. La cara que tienes y los resultados que tienes son los que te has ganado. La cara que no tienes y los resultados que no tienes es lo que todavía no te has ganado. Como te digo, son cosas sencillas, son cosas simples que tienes que empezar a implementar. Eso es lo único que quizás por ahí no estás haciendo. Si te sientes frustrado, si te sientes cansado, si te sientes confundido, que no sabes a dónde vas. Sencillamente lo que tienes que empezar a hacer es eso, es eso. Empezar a ganarte las cosas y empezar a implementar todo lo que te estoy diciendo. Siguiente elemento, vamos a seguir avanzando rápidamente. Amistades. Déjame el hashtag, amistades. Hay dos tipos de amistades. Primero, los que son tus amigos y los que son tus no tan amigos, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer con los que son tus amigos? Identificarlos, cuidarlos, reunirte con ellos, compartir con ellos. Porque esa es la vida, chicos, ¿sí? ¿Y qué tienes que hacer con tus no tan amigos? Identificarlos y saber quiénes son, ¿sí? Para entonces no perder tu tiempo con ellos y utilizar tu tiempo, invertir tu tiempo con las personas que verdaderamente son tus amigos. Hay una frase que me encanta y que la uso como guía muchísimas veces en la vida, no siempre, no siempre, hay veces que yo lo hago de manera distinta por un gusto personal, por un deseo personal. Sin embargo, hay una frase que me encanta y es, no des, no saltes, o sea, no viajes el océano por alguien que no saltaría un charco por ti, ¿sí? O no cruces el desierto por alguien que no se enlodaría los zapatos por ti, ¿sí? Importantísimo, no siempre lo vivo así, sin embargo, muchísimas veces en la vida lo vivo así, ¿por qué es tan importante, tan importante esto? ¿Qué están diciendo por ahí? El mundo funciona sin ti, perfecto, la cara que no tiene, un amigo es un enemigo que aún no te ha tocado, muy buena frase y reflexión, gracias y vete. Bueno, entonces, ¿qué debes hacer con tus amigos? Cuidarlos, ¿qué debes hacer con tus no tan amigos? Identificarlos, fíjate lo que te estoy diciendo, la siguiente hora para cambiar tu vida, ¿quiénes son tus amigos? ¿Quiénes no son tan amigos? Y comparte con tus amigos, de eso se trata la vida, no de andar preocupado, de andar frustrado todo el tiempo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ve con tus amigos, una hora y vas a ver, se te quita la frustración, la confusión, la tristeza y todo, tus verdaderos amigos. Siguiente elemento, el tema del amor interpersonal, fíjate que interesante, el amor interpersonal y también el amor intrapersonal, siguiente de los elementos necesarios para ser feliz y que nadie puede negar verdaderamente, incluso yo que no hablo de ese tema, yo hablo del tema de los negocios y del dinero, pero en este libro tocan ese tema y es muy interesante. ¿Y qué hacer con los enemigos? Dice Javier, no te reúnas con ellos, simplemente identifica quiénes son y ya, identifica quiénes son. No debes pelear, a menos que tengas problemas. Hay personas que son calibradas socialmente, por lo tanto no saben quiénes son sus amigos y sus enemigos, dice Álvaro. Relaciones interpersonales de manera mía, conmigo mismo y de manera romántica con otras personas de afuera. Entonces necesitamos, primero, para tener el amor propio, que es el primero, el amor propio, necesitamos, fíjate, y la dije ayer, es tan importante que lo entiendas porque es súper sensible y se puede malinterpretar el tema. Una cosa es el amor propio y otra es el narcisismo y la soberbia. Entonces, si quieres amor propio, necesitas desarrollar capacidad personal para tener respeto propio. Fíjate qué interesante, en vez de amor propio deberíamos tener respeto propio, respeto por las capacidades, respeto por las cosas que podemos hacer, respeto por las cosas que podemos dar a los demás. Porque verdaderamente una persona que tiene amor propio es alguien que es capaz de hacer cosas para sí mismo y tan capaz, tan feliz, tan abierto que puede hacer cosas para otros seres humanos. Fíjate qué interesante, muchísimas veces hemos escuchado unas razas muy distorsionadas que dicen, tienes que cuidarte a ti mismo y ser preocupado por ti mismo, tú eres el más importante, tú eres el primero y no sé qué. Y empiezan a distorsionarlo cuando verdaderamente, cuando tú tienes respeto propio. Fíjate, chicos, hoy no me pongan el hashtag amor propio, no me pongan ese hashtag, porque lo que necesitamos es respeto propio. Porque por ahí el amor se puede interpretar el amor propio como una soberbia de, ay, si me tengo que amar a mí mismo y abrazarme. No, basado en mis capacidades, me siento tan, me respeto tanto a mí mismo porque sé que puedo hacer cosas para mí y soy tan feliz y tan grande en mis capacidades y tan abierto que puedo hacer cosas por los demás sin ningún problema. Sabes, soy como un pequeño, tienes que verte sin soberbia y narcisismo, como un pequeño sol, me entiendes, porque tienes tanto para ti y para los demás. Eso se llama respeto propio, porque está basado en las capacidades y no en el narcisismo, ¿sí? No en el narcisismo, sino en las capacidades. Importantísimo, chicos, lo que te estoy diciendo no lo estoy sacando de ningún libro de psicología ni nada por el estilo, para que lo entiendas. Entonces necesitamos entender nuestro propio carácter, nuestro propio, yo soy soberbio, de hecho discutí con mi jefe y me echaran, dice. Salud, Salvador. Entender entonces eso, entender que tu carácter y tu estado emocional finalmente lo manejas tú. Si manejas ese estado carismático con respeto a ti mismo, va a ser fácil manejar el estado emocional junto con otras personas, compartir con otras personas y darle a otras personas. Si tú estás dispuesto o dispuesta a entender ese tipo de cosas. Por ahí dicen primero yo, después yo y último yo, sí, sí, claro. Siguiente elemento, chicos, que deben anotar. El aspecto de las metas. El aspecto de las metas es importantísimo también. Bien, si quieres ser feliz, pon tu vida alrededor de las metas, no alrededor de las cosas, ¿sí? No pongas tu vida alrededor de las cosas, sino alrededor de las metas. Ni siquiera de las personas por ahí, sino tu vida va a ir alrededor de las metas. Porque es lo que tú siempre vas a buscar en tu vida. Las metas están ahí antes de que lleguen las cosas y antes de que lleguen las personas. Uno de mis mentores me dice eso, incluso decía, o de las personas, dice Diego, por supuesto, eso es lo que estoy diciendo ahorita. Entonces pon tu vida alrededor de una meta, algo que venga dentro de ti, ¿sí? Y como ya te dije, tienes tanto amor propio, tanto respeto propio, que puedes ir muchísimo más allá. Todo lo que te digo no es cerrado, no es para que digas, no, las metas y nada de cosas y nada de personas. No, chicos. Fíjense qué interesante. Tienes tanta capacidad personal, tanto respeto propio, que vas más allá. Y pones tu vida alrededor de una meta, sí, pero también alrededor de personas y también alrededor de cosas y alrededor de todo lo que quieras. Por eso se llama respeto propio y yo creo que es el más importante de todos. Verdaderamente desarrollar una capacidad de hacer cosas para ser demasiado grande, ¿me entiendes? Para ser demasiado grande. ¿Algún día podrías leer la Psicología del Éxito de Madre o Luna? Sí, chicos, lo estoy leyendo, pero lo leo un poco y después ya no voy. Ahí voy avanzando con ese libro porque es muy bueno, muy bueno, la verdad me encanta. Entonces hay dos tipos de personas, las que ven las cosas pasar y las que hacen que las cosas pasen. Ponte metas en tu vida. Ese es el siguiente elemento. El siguiente elemento es ponernos metas en la vida. Y ahora, para terminar la transmisión de hoy, tengo dos cosas. Primero, los siete tips finales para ser feliz. Los siete tips finales para ser feliz. Déjame siete tips para ser feliz en hashtag. Hashtag siete tips para ser feliz. Te los voy a dar y después la reflexión que te dije ayer importantísima, que la escuches. Paso número uno o tip número uno para ser feliz. Vive con salud y energía, ejercicio y alimentación correcta. Tip número dos, protege tu economía porque verdaderamente es una de las cosas más importantes para los seres humanos. Si proteges tu economía y estás bien en el tema del dinero, ya no te tienes que preocupar por eso. Siguiente elemento, mantenerse activo. Verdaderamente necesitamos hacer todo el tiempo porque hacer cosas es lo que nos da felicidad. Siguiente elemento, número cuatro, es ser realista, humilde y maduro. Ser realista, humilde y maduro. Importantísimo este tema de ser realista porque es así como entendemos la vida, ya te lo dije. Cuando somos, cuando usamos la razón para solucionar los problemas, todo es bastante sencillo. Hay una frase que me encanta y dice, verdaderamente encontrar el sentido de la vida es bastante simple hasta que nos ponemos a buscar cómo encontrar el sentido de la vida. Es decir, la vida es fácil de vivir hasta que lees un libro donde dice cómo vivir la vida. No lo necesitas. Siguiente elemento, quinto tip, es mantente cerca de las personas que lo merecen y cuídalos. Fíjate que interesante, mantente cerca de las personas que lo merecen y cuídalos. Personalmente tengo una perspectiva que cualquier persona merece mi alegría, mi presencia, mi felicidad. Sin embargo, es importantísimo que en el largo plazo, sí, hagas un círculo cerrado exclusivamente de las personas que más aporten a tu vida y que más te hagan feliz y que tú también las hagas feliz a las otras personas. Siguiente elemento, tip número seis, acéptate tal y como eres y mejórate cada día. Lo más importante y lo más alegre de aceptarnos como somos es que sabemos que podemos mejorar. Entonces hay personas que dicen, ay, es que estoy medio gordito pero lo que tienes que hacer es ejercicio. Ay, es que estoy medio tristito pero lo que tienes que hacer es darte contento. Ay, es que estoy medio quebradón, entonces lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar para ganar dinero. Una vez que te aceptas tal como eres, sabe de dónde partes para ir hacia adelante. Punto número siete o tip número siete, final, experimenta y dedícate a cosas que te estimulen. ¿Por qué se deprimen? ¿Por qué se cansan? ¿Por qué se frustran? ¿Por qué están haciendo cosas que les disgustan y que los hacen minimizarse? Cuando podrían hacer todo lo contrario, cosas que los apasionen y los hagan crecer. Último consejo de la noche o última reflexión de esta noche que es la misma que te di ayer, la misma que te di ayer, fundamental que la escuches, porque es al respecto de cómo ser feliz, que es bastante sencillo. Esa fue la reflexión que te di ayer y hoy también. A menos que estemos en la NASA o con un problema tremendamente grande que represente la vida de miles de personas, la vida es bastante simple, la vida es bastante sencilla. Solo se trata de encontrar una manera de vivir económicamente bien, de encontrar alguna actividad que te entretenga y te haga sentir pasión y que te hagas seguir hacia adelante, hacia una meta mayúscula, que tengas personas con las cuales compartir y finalmente seguir avanzando. A menos que tú estés en la NASA o en una expedición biológica o en la guerra o algo por el estilo, la vida es bastante simple. El que se complica eres tú mismo. Chicos, chicas, esto fue el Club de la Mente. Ustedes saben que el Club de la Mente es el reto estoico más grande de la historia. Mi objetivo por leer mil libros en 20 días, todos los días te hago un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones. Número uno, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Es por eso que hago el Club de la Mente, para inspirarlos a ustedes. Por eso que les pido que compartan para que lleguemos a más personas. Te doy cinco libros gratis. Además de eso, te doy un audiolibro. Además de eso, te doy unos resúmenes escritos de estas transmisiones. Voy a estar en Medellín el 28 de marzo para el episodio 200 en vivo. Me vas a poder conocer en persona finalmente. Y voy a estar en las próximas ciudades en el episodio 300, 400, 500, 600. Una sola vez en la vida. 28 de marzo, única oportunidad de conocerme en Medellín. Es gratuito. La única oportunidad que tienes para conocerme en Medellín es el 28 de marzo. Es como una cometa que solo pasa una vez cada 10 millones de años. Así va a ser la experiencia en Medellín y totalmente gratuita. Nos vemos mañana, chicos, a la misma hora. Estaramos en contacto. Ser leyenda. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue el Club de la Mente. Estaramos en contacto.